Bueno, lo que más les gusta a los chicos es ver el camión, después ver las herramientas que usamos y obviamente ver los trajes, son bastantes trajes llamativos, entonces eso es lo que les interesa. ¿Por qué es importante recorrer las distintas instituciones y enseñarles a los chicos lo que es realmente Bomberos? Es importante ya que nos integramos más a la comunidad para que tengan un conocimiento más del trabajo que realizamos porque muchas veces el trabajo no se llega a ver ya que es mucho trabajo interno. Muchas veces nos ven en el cuartel pero estamos capacitándonos y demás, entonces es bueno que la gente sepa y los chicos aprendan, además podemos sacar posibles Bomberos. Andrés, ustedes siempre están capacitándose, pero obviamente es muy distinto el nivel de capacitación que tienen ustedes con el que tienen que bajar a la comunidad. ¿Cómo se organizan? Bueno, se busca hacerlo de una manera para que los chicos entiendan, se busca pedagógicamente, buscar palabras claves para que ellos puedan entender y llegar a comprendernos. ¿Qué es lo que más preguntan o qué es lo más raro que te han preguntado en este tiempo? No, lo que más preguntan es cuánto litro de agua tiene el camión, a los incendios que fuimos, a cuántos incendios y demás. Eso es lo que más les llama la atención y después les piden que vuelvan. Sí, la mayoría de las veces sí, piden que volvamos y bueno, siempre estamos disponibles para poder ir. Justamente, la próxima pregunta viene a esto. Si alguna institución quiere que ustedes estén con los chicos, ¿cómo tienen que hacerlo? Tienen que hablar con el jefe nomás, Ramón Grandotti, y bueno, ahí él nos designa a nosotros y nosotros los vemos ahí con la institución y nos organizamos. ¡Gracias!